¡Gracias! Ahora lo intentamos. Creo que te momento. Sí, ha dicho que está contenta de estar aquí. Sí, sí, dice que está encantada de estar aquí con todos nosotros. Hace un montón de años, Marilyn, que nos conocemos y no te pierdes una, estás siempre igual de joven, siempre igual de guapa, siempre igual de... con esa forma de vida que tienes. Dice que eso es porque sabe que la vida continúa después del cambio llamado muerte. Y que tenemos guías espirituales y ángeles rodeándonos y que si nos centramos en Dios, nada negativo puede venirnos ni puede tocarnos. Me gustaría decir también que yo he estado usando este don toda mi vida. Y aunque conozco muchas historias como las que tú has descrito, y porque mi marido y yo hemos estado investigando todo esto, puedo decir que estoy 100% segura que no hay ningún espíritu por ahí perdido que vaya a hacernos daño. Bueno, bien, bien, Marilyn, nos dejamos perdidos. Menos mal, Marilyn, que te he pedido... Menos mal. Y menos mal que he pedido que sea... Hay almas perdidas que están buscando la luz y pueden hacer sonidos, es verdad. Pero necesitamos trabajar con nuestros guías espirituales para llamar a sus guías espirituales y que las ayuden a ir hacia la luz. Te voy a decir un experimento. Ya hace el programa, ¿verdad? Vale. El padre Johnny y yo fuimos a un congreso en el que se estaba tratando de averiguar por qué, pues creo que está hablando de posesiones y de maldad y brujería, atacaba a la gente, ¿no? ¿Y por qué podía atacar a algunas personas y este mal no podía hacer daño a otras? Hubo una reunión de terapeutas, psiquiatras. Que lo que descubrimos es que sí, bueno, en su legado, su herencia, sus sistemas de creencias creían en la brujería. Algo que venía en la línea del tiempo, que les hacía creer en eso. Cogieron polvo y lo pusieron fuera de la puerta de las casas donde la gente vivía. Y en las familias donde había creencia en la brujería, cuando caminaban sobre el polvo, se ponían malos. Y la gente que no creía en ellos, pues a ellos no les pasaba nada. Y ella, pues, ha estado recibiendo gente de, pues, mucha gente que la llamaba y le decía, me han hecho brujería, me han hecho mal, me han hecho algo. Y mostrándoles el porqué de eso, procedía de esa creencia, pues, todo se disipaba, ¿no? No estamos solos. Cristo es más fuerte que cualquier otra alma. La Virgen María es una Madre Divina. Nuestros guías espirituales nos protegen. Y aunque sea fin de semana de Halloween, debemos recordar que no solamente hay almas perdidas, sino también santos. Y que estos santos pueden hacer a esas almas llegar a la luz. Bueno, yo ni siquiera había presentado a nuestro siguiente invitado. Pido un aplauso para ellos, Miquel y Cerralde. En verdad, antropológica, acabo de decir, Merlin. Dejadme que ponga un poquito de música. Habíamos preparado, déjame que te salude. Miquel y Cerralde, buenas noches. Sí, hola, buenas. Encantado de estar aquí. Esta mujer, si le damos alas, vuela y vuela. Y nos hace volar casi a todos. Déjame que te presente. Director y fundador del Instituto de Ciencias Intuitivas y Terapéuticas. Sí. También coordinador de IZARGI, Asociación de Ayuda en Duelo y Pérdida. También estás metido en una agrupación de ciencias espirituales. ¿Y eres vidente también? ¿Medio, muy vidente? ¿Desde cuándo? Desde pequeñito, desde siempre. ¿Tú también los veías cuando...? Empecé a dar mensajes raros, como que se cumplían con 11 años, con 10 años. Imagínate, en una familia ahí súper católica, romana apostólica, pues mi madre no sabía qué hacer conmigo. Me decía, reza a la Virgen, que ella lo arreglará. Y ella lo arregle, ¿no? Ya. Pero se fue haciendo un poquito más complicado. Tuve la adolescencia donde no contaba nada porque no quería ser raro y tal. Y luego con 20, 21 ya lo integré, ¿no? Empecé con la baraja española con 14 años, tarot con 16, en fin. Para mí lo raro era lo otro, ¿no? Lo otro. Vale. Pues con estos dos señores y con ayuda de Amado vamos a tratar de hablar de algo que tenemos cercano a nosotros. No, por ahí una música, no sé si era música celestial o alguien que se dejaba un móvil encendido. Unas trompetas. Seguro. Tras esa introducción, seguimos. El día está adornando. En esta noche en la que todo es posible, tenemos visitas del otro lado muy especiales junto a nosotros. Nuestro siguiente protagonista es el ángel de la guarda. El ángel de la guarda o ángel custodio, según las creencias católicas, es el ángel al que Dios ha dado la misión de proteger, guardar y guiar a cada hombre durante su vida en la tierra. La celebración dedicada a los ángeles de la guarda surgió en España en el siglo V. En esa época se empezó a celebrar el día del ángel de la guarda juntamente con la fiesta del arcángel Miguel, el día 29 de septiembre. La iglesia de Inglaterra celebró esta fiesta desde el año 800. Desde entonces, muchos papas de la iglesia católica han hecho referencia a esta presencia divina junto a nosotros. El Papa Francisco no sólo afirmó la existencia del ángel de la guarda, sino que invitó a los fieles a preguntarse por su vínculo con este custodio que el Señor envía para cuidar a cada hombre. Según la tradición de la iglesia, todos tenemos un ángel con nosotros, que nos cuida, que es nuestro compañero de viaje. El ángel de la guarda. Conozcamos algo más de él. Si me permite, Marilyn, primero tú un segundito. Que no he hablado nada. Vale. Hoy estamos muy católicos y apostólicos y muy buenos. ¿El ángel de la guarda existe? ¿Qué es eso? Sí, sí que existe. El ángel de la guarda y que se le llama de maneras diferentes dependiendo de la tradición. No, nosotros desde la tradición espírita, espiritualista, les llamamos guías y él sería uno de los guías, guías que están con nosotros desde que nacemos. Ya lo habéis dicho en la introducción, ¿no? ¿Uno? No, podemos tener cientos de guías, pero hay, como digo yo, un séquito más pequeño, más reducido, y que el ángel de la guarda, digamos, es el primario o el cabecilla, que están con nosotros desde antes de nacer. Nos ayudan a nacer, están con nosotros toda nuestra vida y después, cuando morimos, también nos ayudan a morir y a hacer la transición, ¿no? Pero el tema de guías es muy, muy amplio. Vale. No tenemos solo un guía. El tema del ángel de la guarda es una concepción cristiana, católica. Sí, sí, es más de nuestro mundo, ¿no? Y ahí en otros mundos pues se le llama dharmas, se le llama de otras maneras, ¿no? O otras deidades más. Pero al final significa lo mismo, significa un protector que te cuida, ¿no? Y tenemos los querubines, ¿quién no ha oído hablar de los querubines, no? El típico aspecto de bebé, ¿no? Que está tocando, no, el que toca la arpa es el serafín, el bebé es el querubín, ¿no? Que te ayuda y tal, entonces son los que están más cerca de Dios, de la energía de Dios, y ellos tienen como cometido cuidarte, guiarte, de alguna manera representar a Dios y protegerte, ¿no? Ya, y cada uno de nosotros en el momento de nacer se le asigna a uno que está toda tu vida contigo. Se le asigna desde nuestro punto de vista antes de nacer, ¿no? Digamos que tenemos un grupo, pueden ser dos, tres, veinte, incluso más. Y si hay uno que es como más primordial, que es el comunicador, ¿no? El que se comunica contigo, el que trae el mensaje del otro lado y te lo trae a ti. Y el que hace saber tus necesidades también más, ¿no? Como el mensajero primordial. ¿Alguna historia? ¿Nos pueden incluso llegar a salvar de momentos dramáticos, críticos, peligrosos? Claro, todos nuestros guías, claro, nunca pueden interferir en nuestro libre albedrío, en nuestra forma de vida, en nuestro destino, en nuestro objetivo de vida. Eso no lo pueden obstaculizar, ni impedir, ni interferir, nos pueden guiar. Entonces, pueden hacer que en un momento dado tomemos una decisión, un camino, nos ponen en ese camino a una persona, nos hacen escuchar una canción, nos hacen escuchar una charla como esta. Estoy seguro que muchas de estas personas han venido aquí, primero porque su alma les ha traído. Estaban buscando una verdad, que ya saben, pero que están buscando una confirmación. Es decir, los que han venido a vernos al programa y los que han venido al Congreso. Sí, eso es, pero que también que sus guías, que sus ángeles guardianes les han traído aquí para escuchar hablar de este tema, ¿no? Se sabía, aunque no lo sabíamos de manera consciente, que iba a hablarse de esto y que iban a poderse beneficiar de lo que aquí se habla hoy. Forma de comunicarse con ellos. ¿Quieres decir algo, Moreno? ¿Qué te gustaría decir, Unif? Sí, vivimos en un universo multidimensional. Hay espíritus, hay extraterrestres, espíritus de animales, ángeles, etc. Cuando nacemos, nacemos con un grupo, un pequeño grupo de guías espirituales. Y estos guías están conectados con cada uno de los aspectos de nuestro ser. Pero también hay un ángel asignado a cada persona. Cuando decidimos ir a ese óvulo de nuestra madre, Ese pequeño grupo de guías vienen con nosotros. Y los ángeles tienen un propósito muy diferente que los guías espirituales. Y los ángeles, perdón, los ángeles son los que vienen, tienen un propósito totalmente diferente al de los guías. En la tradición judía, en la Kabbalah, hablamos de los diferentes ángeles y arcángeles. Y hay diferentes ángeles asignados para tareas distintas. Ahí está dicho. Paz en blanco desde Albacete, programa especial esta noche. Espacio en blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Con Miguel Izarralde, Marilus Plano, Hermado Martínez, en esta mesa esta noche. Teníamos muchos planes, pero bueno, con esto del tiempo tenemos que ir cambiando. Hay un testimonio que luego quisiera contaros, dos personas súper interesantes. ¿Qué pasa con la gente, los ancestros? Los ancestros también nos ayudan en nuestro camino. Es decir, la gente a la que hemos amado, nuestros padres, nuestros hermanos, están ahí ayudándonos desde ese otro lado. Pueden estar ahí, pero tenemos que recordar que cuando uno muere, uno muere con su carácter, con su personalidad, con su forma de ser, que no porque haya muerto de repente es onisapiente, onipotente. Es decir, nos van a poder ayudar después de que haya terminado su proceso, y siempre lo digo, es como viajar a otro país, como viajar a Rusia. Primero tienes que adaptarte al país, al idioma, a las costumbres, a la moneda, y después vas a poderte comunicar. Pero lo primero que hace un espíritu es decir, un familiar o quien sea, ya he llegado, ya estoy en Rusia, ya he hecho la transición. Ya está en el otro lado. Ahora me tengo que adaptar a este sitio y luego empieza la comunicación. Pero en esa comunicación, que por supuesto nos pueden ayudar sin interferir, lo que decía antes, pero no pueden tomar las decisiones o ayudarnos en tareas de aquello que no dominaban en la tierra. Es decir, si tu abuelo no sabía leer ni escribir, pues no te va a ayudar a preparar una tesis doctoral o a superar unas oposiciones. Pero si tenías un familiar que era maestro de escuela o era rector de universidad, ese sí te va a ayudar en esa tarea. De alguna manera van con su personalidad. Y esa personalidad después tiene que ir también, o sea, queda intacta y tienen que ir creciendo y aprendiendo también. Y lo vemos cuando damos mensajes. Los espíritus mantienen su humor, mantienen su forma de ser, mantienen a veces esos rasgos de su carácter, la terquedad, la generosidad. Y se ve cuando damos mensajes. Entonces, dentro de aquello que dominaban, sí nos van a poder ayudar. Y aunque no nos puedan ayudar, si los llamamos van a venir, los vamos a sentir al lado nuestro y vamos a sentir su presencia. Pero quizás si no dominaban ese tema, no sea la mejor opción para ayudarme con ese tema. Aunque van a venir, claro. ¿Cuántos padres, yo tengo familiares que tienen a sus hijos en el colegio alemán, les quieren ayudar con los deberes, pero no entienden ni idea, ni papa de alemán. Entonces no pueden ayudarles con los deberes. Pero su intención y su amor está ahí al lado de su hijo y les dice, venga, que yo te ayudo. De alguna manera con el espíritu es lo mismo. Nos van a querer ayudar, pero no pueden en los temas que no manejaban. Luego el budismo habla de que después de 40 días se disuelve la personalidad, tal y que cual. Realmente desde nuestro punto, y otras religiones también, como el hinduismo, etc. Pero desde nuestro punto de vista, nosotros mantenemos siempre esa personalidad. No nos fundimos con el todo hasta que llegamos a la iluminación. Y desde ese punto tenemos que seguir trabajando. Entonces desde ese punto es desde donde nos comunicamos también siempre, dentro del amor y dentro de la bondad. Vale. Entonces Marilyn, casi para terminar, no estamos solos. Es decir, aunque no lo sepamos, o no queramos sentirlo, hay muchos seres que nos están acompañando en este mundo espiritual, en esta vida. Así que Marilyn, no somos solos. Hay tantas personas que están con nosotros. No estamos solos. Nadie nace solo y nadie muere solo. Nuestros guías espirituales están con nosotros. Nuestros seres queridos están en diferentes lugares de consciencia. Y en algunos momentos vienen a visitarnos. Pero el mundo espiritual es un mundo muy activo. Hay espíritus de laboratorio, espíritus en escuela. Y podemos continuar viviendo en ese mundo espiritual. Escuelas espirituales, laboratorios espirituales. Lo importante es que estamos siendo guiados y nos están protegiendo. Y que si sabemos que nuestros seres queridos están en algún lugar y que podemos comunicarnos con ellos. Y que cuando llegue el momento de cruzar el velo, van a estar todos ahí. Y tal vez porque sea Halloween, tal vez podríamos concentrarnos en mandar a estas almas perdidas, ayudarlas a cruzar. Porque si todas estas almas perdidas fueran hacia la luz, no habría guerras. Y si entendemos que seguimos viviendo después del cambio llamado muerte, trataríamos de hacerlo lo mejor posible. Así que, centrémonos en la luz, pensemos en la luz. Invoquemos a los grandes maestros, los grandes santos, los avatares. Para que ayuden a las almas perdidas a ir hacia la luz. Para que podamos decir verdaderamente que estamos caminando en la luz, en la luz de Dios. Y que todos unimos nuestras manos por todos los continentes. Y decimos, sí, hay paz en el mundo. Ojalá sea así. Casi a punto de terminar. ¿Me permites que te haga una matización, Marlene? No la noche de Halloween, la noche de todos los santos. La noche de los difuntos. Halloween es para los americanos que nos lo tratan de meter aquí. Nosotros tenemos nuestras tradiciones. Samaín, si acaso, la noche de los celtas. Just a little comment that we don't call it Halloween. Halloween is a foreign tradition for us. We call it the night of all saints or the night of the dead ones. ¿Te parece? The night of the dead ones. Vale. Casi para terminar. ¿Qué se le podría decir a esa gente que no siente que estamos tan acompañados? Que estamos tan mecidos, tan cariñosamente? Sí. Hombre, todos tenemos, sea cual sea, ¿no? Una creencia. Todos tenemos algo en lo que creemos. Sea las matemáticas, sea el dinero, sea Dios, sea Cristo. Yo les diría que quizás no han mirado en el lugar adecuado, ¿no? Que su sistema de creencias está ahí, pero de alguna manera como que no ha sido activado. Yo les diría que el mundo de los espíritus es un mundo real. No es un mundo que nos imaginamos, que pensamos, que creemos que pudiera existir, que sabemos que existe, que sabemos que es real. Por eso damos las pruebas de los mensajes que hacemos aquí. Y les diría que se ponga una prueba, que ponga una prueba al mundo de los espíritus, que les pidan a sus ancestros, que les pidan a sus guías, a sus ángeles de la guarda, que se manifiesten de manera que ellos lo pueden comprender, ¿no? Y una de las maneras más fáciles es en el sueño o en la meditación. Pero os juro que pueden mover objetos, que pueden hacer muchos sonidos y que pueden hacerse ver. Es como un niño pequeño. Una vez que empieza el juego, hasta que realmente no lo reconozcas, van a seguir subiendo de intensidad esos ruidos hasta que tú digas vale, 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 sé que hay algo, sé que existe algo, ¿no? No podemos convencer al inconvencible. Hay personas que no creen. Y lamentablemente hay ciertas personas que no creen, que empiezan a creer cuando algo trágico les sucede. Y no tenemos que pasar por eso. No necesariamente tenemos que pasar por esa vía para creer, sino que a través del amor y de la dedicación también podemos llegar a ese punto. Pero es un mundo real que está viéndonos e interactuando todo el rato. Marlene, tengo que despedirte. Gracias por haber estado de nuevo en el programa. Gracias a ti por venir en el programa. Espero seguir viéndote con esa luz increíble, con esa juventud que tienes, con esa fuerza. I hope to see you again with this job, this strength and this happiness. Thank you very much. God bless you all. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Guapa, guapa, guapa. Guapa, guapa. Miquel, forma de contacto contigo. En la más fácil es la web. Miquelitarralde.es. Miquelitarralde.es. También YouTube. Ahora me ha dado por hacer unos videoblogs. Ahí que la gente me manda preguntas. La más fácil es la web. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Gracias, hermano.